¿Qué tal? Muy buenos días, son las 6 de la mañana con 29 minutos, ya estamos de vuelta con un breve avance del pronóstico del tiempo. Vemos a continuación la temperatura en 22 grados centígrados, tenemos el viento en calma, la humedad se mantiene elevada con el 84% y la presión atmosférica en 1014 milibares. Vamos a conocer las temperaturas en los diferentes municipios que conforman el estado de Nuevo León. Vemos en Colombia un valor de 17 grados centígrados esta mañana, Santiago se mantiene con 15, Montemorelos también registra los 15 grados, Allende reporta los 15, un valor de 13 grados para General Terán, Doctora Arroyo con 11 y Galeana con tan solo 5 grados centígrados. Para esta jornada la condición de cielo que estará dominando será nublada, tenemos un 70% de probabilidad de precipitación por la tarde noche y acompañado a esto vendrá este descenso en la temperatura. El termómetro marcará una máxima de 23 grados centígrados al mediodía y ya por la tarde noche llegaremos hasta los 14 grados. Atención para el día de mañana todavía continuamos con condiciones de cielo nublada, sin embargo el pronóstico de precipitación desaparece por completo, disminuye hasta un 5%, tendremos un valor mínimo de 11, la máxima llega a tan solo 16. El sábado se espera tengamos una mañana sumamente fría con tan solo 9 grados centígrados, pero ya por la tarde se recupera el termómetro hasta llegar a los 21. El potencial de precipitación para el día sábado también es bastante bajo, un 5 a un 10%, además se espera que por la noche caiga el valor hasta llegar a los 19 grados. Vemos donde el domingo, lunes y martes estará ya dominando un cielo completamente despejado, valores mínimos que estarán oscilando entre los 14 y los 16 y valores máximos de 24 hasta caer a los 22 grados. Es un ambiente bastante agradable el que nos espera para inicios del próximo año. Vamos ahora a conocer las temperaturas, qué es lo que nos espera para la noche del sábado, si usted va a disfrutar con familia o con sus amigos, se va a juntar para despedir el 2016. Le comento, por la noche el termómetro caerá hasta los 18 grados, como eso de las 9 de la noche aproximadamente, y ya en la madrugada la temperatura se mantendrá en 16 grados. Ahora vamos a conocer el total de luz solar para el día de hoy jueves, la salida del sol se presentará a las 7 con 28, la apuesta será a las 6 con un minuto, esto nos dará un total de 10 horas con 33 minutos. La próxima fase lunar cambia, justamente el día de hoy cambió, los primeros minutos, los primeros 50 a luna nueva. Vámonos ahora con la imagen de satélite, le voy a explicar los sistemas que el día de hoy afectan la República Mexicana. Sigue este canal de baja presión extendido sobre el sureste mexicano, generando aporte de nubosidad y pronóstico de lluvia, sobre todo en Veracruz, también se prevén precipitaciones sobre los estados del sureste y del sur del territorio nacional. Vemos también la llegada de este frente frío, que es el frente frío número 18 de la temporada, como se localiza extendido sobre el norte y noreste del territorio nacional. Este sistema frontal es el que está inyectando, por supuesto, la presencia de nubosidad y el pronóstico de lluvia para los estados del noreste y oriente de la República. Además, tendremos también el descenso en la temperatura, como ya le mencionaba, para los estados del norte, noreste y oriente del territorio nacional. Continuamos con gran aporte de nubosidad y humedad que viene del océano Pacífico hacia los estados del noroeste, en donde también se pronostican precipitaciones. Tenemos evento norte justamente este día, con rachas de vientos de hasta 70 kilómetros por hora para el litoral del Golfo de México y de hasta 90 kilómetros por hora sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Vamos a conocer las temperaturas mínimas y máximas en algunas ciudades. Hoy en Chihuahua amanecemos con 7 grados, la máxima llega a tan solo 15 grados, por supuesto, con condiciones de nubosidad. En Saltillo una mañana de tan solo 2 grados, por la tarde la máxima aumenta 20 grados. Condiciones de inestabilidad también en Dallas, en McAllen, en Saltillo, en Veracruz, con alta probabilidad de lluvia. En los estados del noreste se prevén que estas lluvias sean en forma de chubascos aislados. Hasta aquí con mi reporte, vuelvo más adelante con más detalles.